Y para que le pegue un trago grueso a la cerveza, compa Ramirón, ¡jálese con mi ranchito! Calle al pie de la montaña, donde temprano se oculta el flor Llegó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los daños, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor Y desde Kansas City, para que se acuerde de su ranchito en México, compadre Y pura banda renovación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!